Calle Creus, número uno en Vila Seca. Es un ascensor de salón. Que contadores de electricidad. No te amaré. Bueno, es que salta el contacto. Ahora. RAE 2869, 2869, cabina de Aculovar Mail. Es que venas son de color rojo. La cuarta planta. Que hay un techo fluorescente. Cuarto. Es que se sabe cuarta. Planta baja. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias.